Monterrey, Petróleos Mexicanos informó que lleva a cabo las medidas necesarias para restablecer, en el corto plazo, la distribución de combustible en estaciones de servicio de la zona metropolitana de Monterrey, se dispone de inventario y condiciones de abasto para la distribución de gasolinas con la operación de la refinería de Cadereíta y con la reanudación del ducto madero, Cadereíta. Explica en un comunicado, con el Plan Conjunto para combatir el robo de hidrocarburos que implementa el Gobierno de México. Pemex enfrenta este ilícito con medios de transporte más seguros y reacomodos en la logística de distribución de los energéticos. Tal es el caso de la compra de pipas y reclutamiento de personal, que fortalecerá la estrategia, añade la información. Refiere que la distribución y abasto de combustible en el país se normalizará en la medida en que los ductos de petróleos mexicanos dejen de sufrir daños por extracción ilegal derivado de tomas clandestinas. Personal especializado de la empresa labora diariamente para atender y reparar los ductos que han sido vandalizados. Pemex apela a la comprensión y apoyo de la sociedad a no caer en especulaciones y evitar compras extraordinarias. Cabe recalcar, dice, que no hay escasez de producto. Nuestras teades cuentan con inventarios suficientes para abastecer la demanda de la región. Petróleos mexicanos seguirá implementando las acciones necesarias para erradicar el llamado huachicoleo que daña al patrimonio de los mexicanos y pone en riesgo la integridad y seguridad de la población, puntualiza. Cabe recalcar, dice, que no hay escasez de producto. Cabe recalcar, dice, que no hay escasez de producto.